La auditoría interna en procesos de certificación. Para desarrollar la auditoría interna es necesario conocer qué tipo de certificación se solicita para, de esta forma, indagar sobre los requisitos que se deben cumplir, la documentación que se requiere, los ítems que se evalúan y el cuestionario que se aplicará en el momento de la inspección. Una de las herramientas o recursos que pueden ser usados para el desarrollo de la auditoría interna es la lista de chequeo, en la cual se detallen cada uno de los elementos que se deben evaluar al interior de la unidad productiva agropecuaria. Entre las acciones clave que se deben tener muy en cuenta para lograr los objetivos de la auditoría interna están identificar la certificación a la que se desea aplicar y tener claridad sobre los requisitos que se deben cumplir, conocer las listas de chequeo que se emplean en la visita de inspección, capacitar a todo el personal de la unidad productiva en los aspectos relacionados con la certificación, diseñar las metodologías e instrumentos para realizar la preauditoría, aplicar los instrumentos de preauditoría de una manera imparcial y a conciencia. Una vez finalizado el proceso de auditoría interna, se deben dejar unas memorias, registros documentales, que deben contener como mínimo lo siguiente. Porcentaje de cumplimiento de los ítems de la certificación seleccionada. Áreas donde tienen la mayoría de las fortalezas y áreas con mayores debilidades. Aspectos por mejorar. Recomendaciones generales sobre el proceso de auditoría interna. Plan de mejora para el cumplimiento de no conformidades. Recursos necesarios para el cumplimiento de los ítems no conformes. Tras un buen proceso de auditoría interna y tras la adopción de las recomendaciones que resulten de este, se tienen las bases suficientes para mejorar los aspectos en los que se hayan detectado debilidades y fortalecer aún más los procesos y actividades que hayan resultado bien calificados. El éxito de la auditoría interna radica en el rigor con el que se apliquen los instrumentos y en la seriedad con la que se tome este ejercicio por parte de todos los actores involucrados dentro de la unidad productiva.